¿Sabes qué? Quisiera mandarle un mensaje a una joven que grabó una canción dedicada a Donald Trump. Es más, miren el video, miren el video y después yo voy a darles mi opinión. Por favor, tenemos mucha sed, aquí no hay agua potable, mientras usted duerme en aire. No ve todo el dolor, ¿acaso eres morón? Tenemos que suplicarte por una deuda impagable. El mar entre tú y yo no es excusa, cabrón. El mar entre tú y yo no es excusa, cabrón. Aquí hay gente muriendo, no sabemos qué hacer. Yulina hace su intento y Fema también. Mira, en primer lugar, tú te ves bastante peinadita. Parece que no hay, por lo menos no te faltó luz para darte un blower antes de grabar el video y tratar de hacerte viral. En segundo lugar, te voy a decir algo, si alguien agarrara el himno de Puerto Rico hiciera lo que tú hiciste, que es hacer una parodia con el himno de Puerto Rico, tú estarías indignada y los barbúes estuvieran saliendo indignados. Pienso que se te fue el avión, se te fue el agua, pienso que si tú quieres expresarte, tú puedes expresarte, pero utilizar el himno de un país para expresarte te quedó de más. Porque si alguien utilizara el himno de Puerto Rico para hacer lo mismo que tú estás haciendo, yo también me indignaría. No tiene que ver nada con que si es los Estados Unidos o no, tú puedes pensar lo que tú quieras de Donald Trump, pero pienso que con los himnos de los países no se relajan. Para mí, debes de agarrar el video donde quiera que lo hayas subido y darle delete y hacer otra cosa para que se haga viral.